Uu-oh, 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 uu-oh. Esta noche cantando el ciclo, perdiendo el dedo en sentidos. Comenzamos como pasado en el mar, una vez que aquí me puedo ser contigo. Entiendo que tú sumigas me agarran con mi sueño y fallas de nuevo. Alguien viste conmigo mañana con tu cueña Si no se me ha pasado muero Oh, 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 uh, oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Y el cupido me ha metido pero me puso feo en esa actitud Que te hizo cambiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que piensas a tu Que te hizo cambiar Con la forma en la que sé si me bailas Y lo mismo que tus labios me besan A tu lado se me pasa la sola La gama china sale de mi cabeza ya Con la forma en la que sé si me bailas Y lo mismo que tus labios me besan A tu lado se me pasa la sola Dominicano con amor arriba Oh, 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 oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no te lo puedo ni dar Y te prometí Y al amor no te mi llamas En el que a veces En el que a veces En el que a veces